Segunda parte del video Filmando la otra mitad del Jockey Club Un tractor pequeño Esta es sesión para piscina Lo mismo que hay en el Mall Aventura La Granita Ya se acabo Con Averra Esta es la sesión Como de reciclaje Cerritos Ya se acabo Se acabo Se acabo Drones Aviones Gracias. Ya está acabando el evento y llego a la sección de Cajas Ecológicas, SAC, las Trivias para que se ganen sus premios, sección Vinos, Tiscos, cocteles y una guaná. Esta es la cafetería. Gracias. 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 Gracias.